Soñadores de Oaxaca, iniciando labores Y que sigan las milonas, con Soñadores de Oaxaca El tema que ha llevado lechito a los soñadores de Oaxaca Y recuerden parientes, vale la pena luchar por un sueño Y estos saludos para el joven Hernández Y para el señor Artenio Y para el señor Artenio Y esto es Desdituyoso para San Pedro Calvario Y para el señor Artenio Un nuevo amanecer Y el mismo sueño de siempre Y así suena con los soñadores de Oaxaca Y cada quien que se agarra en la silla Porque esto se termina Y dejen los saludos para mi staff técnico Y dejen su sonido en bajo de dedos